JUEVES 23 HORAS No podes esconderte aquí por siempre Ah, ¿ya me estás echando? Anoche, yo tuve un sueño revelador A la altura del partido, vos ya tendrías que tener un Tolito Junior acá dentro Te escuché hablando con Omar ¿Por qué se va a Paraguay así, de la nada? Quería pedirte un favor Sí Ojalá algún día pueda tener un amor como el de ustedes Lo vas a tener ¿Quieres que te diga por qué no me pude casar con Pilar? No, no quiero Sí, quería pedirte recetas para tomar pastillas anticonceptivas La vamos a estrenar con una nueva protagonista Argentina, tierra de amor y venganza JUEVES 23 HORAS Por el 13